Porque el alcalde quiere conocer cada rincón de nuestras juntas vecinales para ver las necesidades básicas, primordiales de nuestras juntas vecinales. Ha hecho una inspección de punta a punta en la junta de vecinales y ha escuchado nuestras necesidades. Conocer de cerca la realidad de todos los distritos de la ciudad, para luego evaluar y ejecutar de forma equilibrada proyectos para mejorar la calidad de vida de los orureños. Es uno de los objetivos de desarrollo de nuestro gobierno vecinal. En coordinación con los presidentes, sectores sociales, se ha hecho el recorrido de juntas vecinales, ya empezando a la redistribución y viendo las necesidades con el diagnóstico técnico vecinal. Para conseguir los resultados esperados, el alcalde, ingeniero Ademar Wilcarani Morales, visita y recorre permanentemente las juntas vecinales y urbanizaciones de los diferentes distritos de la ciudad. Porque estamos planificando un oruro con desarrollo hacia el futuro. Ingeniero Ademar Wilcarani Morales, alcalde, Gobierno Autónomo Municipal de Oruro.